¡Suscríbete al canal! Y también comentarles que tenemos, seguimos utilizando y seguimos con el código de Rappi, caro Z, todo con mayúsculas y pegadito. Este código te va a permitir participar en la ruleta de Rappi y poder tener ya sea 5 envíos completamente gratis o también promociones o descuentos de hasta $200 pesos en tus compras. Este código es para los nuevos usuarios de Rappi, así que no esperes más, ve y descarga ya la aplicación y utiliza el código caro Z, que es el que estamos viendo aquí en pantalla. Ya recuerda que Rappi no nada más es para comprar comida, no nada más tiene restaurantes. Rappi también te puede ayudar a hacer el súper, a surtir la receta de la farmacia para que no salgas de tu casa, porque en estos momentos es de suma importancia que estemos cuidando de nuestra salud. Y que evitemos salir de casa si no es completamente indispensable. Y si ya tenemos quien nos puede ayudar con el súper, quien nos puede llevar hasta nuestra casa nuestra comida, pues hay que aprovechar para que no le salga caro. Aquí está el código caro Z, que les va a traer grandes, grandes descuentos para los nuevos usuarios de Rappi. Y ahora sí vamos pasando de lleno con la información, mis queridos amigos, y es que resulta que la Guardia Nacional dio un turbo madrazo al crimen y la delincuencia organizada, que en esta ocasión los dejaron con una mano por delante y otra mano por detrás y chille, y chille, y chille. Y es que se lució de nueva cuenta este bando policial, la Guardia Nacional, con un decomiso de más de 83 mil pastillas de estupefacientes sintéticos. Vamos viendo esta información. Guardia Nacional decomisa más de 83 mil pastillas de estupefacientes y varios kilos de otro tipo de estupefacientes, del que es como el cristal. Elementos de la Guardia Nacional desplegados en Ahome, Sinaloa, decomisaron estas cantidades de aparente, bueno, aquí va detallando qué es cada una de las cantidades y correspondiente a qué estupefaciente es. Al patrullar sobre la carretera internacional México Culiacán Los Mochis, guardias nacionales tuvieron contacto con una camioneta pick-up que transitaba sin la placa de circulación delantera, por lo que mediante señales audibles y visibles le solicitaron al conductor detener su marcha haciendo caso omiso. Se inició una persecución por varios metros sobre la misma carretera hasta desviarse por un camino de terracería, donde perdió el control y cayó a un desnivel de aproximadamente un metro de profundidad. Ahí el conductor descendió de la unidad y corrió hacia la maleza sin darle alcance. Debajo de los asientos localizaron cuatro recipientes con una sustancia similar a la estupefaciente que aquí se marca. Vamos a señalarlo para que puedan localizarlo, verlo, identificarlo con mayor facilidad. Y al remover la tapicería de los asientos sellaron cuatro bolsas con los comprimidos. Todo fue asegurado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad, quien determinará el peso y tipo exacto de las sustancias, además de realizar las indagatorias subsecuentes. Este es un decomiso enorme, este es un decomiso sumamente importante que hizo la Guardia Nacional en las últimas horas en nuestro México. Hay que recordar que la Guardia Nacional está haciendo todo lo que está en sus manos, todo lo humanamente posible, por poder combatir en todos sus sentidos el crimen y la delincuencia organizada. Y este tipo de decomisos es bastante, bastante favorable, porque implica una gran pérdida económica para los malandros, pero también implica que estas sustancias que son ilegales, estas sustancias que son dañinas para la salud, dejen de estar en circulación y que por lo tanto no llegue a nuestros jóvenes, no llegue a nuestros chiquitines, no llegue a las personas que ellos tienen identificados como sus consumidores. Y esta no es la única buena noticia, no es el único madrazo que le ha metido la Guardia Nacional al crimen y la delincuencia organizada en los últimos días y en las últimas horas. Los reportes indican a que la Guardia Nacional está siendo sumamente efectiva en esto que ya les estaba comentando, que es el decomiso de estupefacientes. Localiza a la Guardia Nacional alrededor de 20 kilos de aparente estupefaciente en las salpicaderas de una camioneta. Localiza alrededor de un paquete con estas sustancias en las salpicaderas de una camioneta. Como parte de las acciones de prevención del delito que realiza la Guardia Nacional en Tamaulipas, se destuvo a una persona que trasladaba aproximadamente 20 kilos de este estupefaciente con un precio estimado en el mercado de más de 5 millones 400 mil pesos. La acción se llevó a cabo en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros, municipio de San Fernando, donde guardias nacionales detuvieron la marcha de una camioneta que presentaba irregularidades en la salpicadera izquierda, en la cual se apreciaban envoltorios con los posibles paquetitos de estos estupefacientes. Ante la posible comisión de un delito, el conductor de la unidad fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General en Matamoros, donde se realizó la extracción de 20 paquetes que contenían este tipo de estupefacientes. Y sigamos con las buenas noticias. Guardia Nacional aseguró más de 98 millones de pesos en Navojoa de estupefacientes sintéticos. Que como ha señalado el presidente López Obrador, si los estupefacientes naturales son dañinos, los sintéticos les vienen y les dicen quítate que ahí te voy y hacen muchísimo más daño en la salud de las y los mexicanos. Con un valor superior a los 98 millones de pesos, pastillas de estas características fueron aseguradas por agentes de la Guardia Nacional. Los estupefacientes estaban ocultos dentro de dos automóviles que circulaban por el municipio de Navojoa en la entidad federativa de Sonora. Una patrulla de la Institución de Seguridad detuvo a los dos vehículos que circulaban en convoy y de procedencia extranjera. El hallazgo se llevó a cabo en la carretera Los Mochis-Ciudad Obregón. Elementos de la Guardia Nacional detectaron irregularidades en los revestimientos de ambas unidades. Al revisarlas, fueron retiradas y se encontraron dentro de la carrocería. Ya se habían realizado perforaciones para esconder los estupefacientes. En el primer automóvil sellaron 114 bolsas de plástico transparente con un total de 112 mil pastillas. En el segundo se encontró un kilogramo en polvo compactado en un solo bloque y 226 mil pastillas. Aquí está un poquito de lo que se logró en las imágenes, de lo que se logró incautar por parte de los elementos de la Guardia Nacional. Y por si fuera poco, también esta otra nota. En Sinaloa, la Guardia decomisó más de 2 mil pastillitas ocultas en un DVD. La Guardia Nacional aseguró más de 2 mil 500 pastillas en el aeropuerto internacional de Culiacán, las cuales venían ocultas en un reproductor de DVD. El hallazgo se llevó a cabo en la plataforma de la terminal aérea, donde un ejemplar canino especializado en la detención de todas estas cosas irregulares realizó marcaje positivo sobre un envío que tenía como destino el municipio de Guadalupe, Nuevo León. En una segunda inspección fue hallado el reproductor, en cuyo interior ocultaba un envoltorio con los aparentes estupefacientes. Ante la posible comisión de delito, todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad para realizar las indagatorias correspondientes y el tipo de sustancia asegurada. Son grandes golpes, son duros turbomatrazos los que la Guardia Nacional le está metiendo y esto es gracias, gracias, gracias a que existe este cuerpo, gracias a que existe la Guardia Nacional, pero también es gracias a que el pueblo de México está confiando en los elementos de la Guardia Nacional y es gracias también a que el presidente López Obrador ha movido cielo, mar y tierra porque cada vez vayan teniendo mayor participación los elementos de la Guardia Nacional y como el pueblo de México no va a quererlo, si vean ustedes los resultados que ya nos están dando. Esta es toda la información hasta el momento. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.